un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos al canal número uno para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te voy a guiar en este vídeo en una pregunta que muchísimos autores nos hacen cada día qué precio poner a mi libro en amazon kdp qué precio poner cuando publico o autoedito mi obra nosotros editorial letra minúscula todos los autores que publican con nosotros contrató nuestros servicios les asesoramos les recomendamos un precio muchos de ellos no saben qué precio poner se dejan guiar por nosotros otros nos hacen propuestas etcétera quiero guiarte en este vídeo y darte todas las claves necesarias para saber qué precio poner a tu libro primero tienes que saber que en amazon bueno tenemos dos formatos ebook y papel primero hablaré del ebook luego del papel en ebook el libro puede tener diferentes precios entre 0 99 euros o dólares y 200 euros o dólares vale precio mínimo precio máximo se puede poner el libro gratis máximo en amazon kdp 5 días cada 90 días si estás suscrito al programa kdp select no se puede poner un libro gratis para siempre en amazon eso no es posible sólo unos días en una promoción gratuita el ebook estamos hablando bien si tu ebook cuesta y atento a las cifras entre 0 99 y 2 99 las regalías que te corresponden son del 35 por ciento si tu libro cuesta en ebook que estamos hablando del ebook entre 2 99 euros o dólares y 9 99 la regalía son del 70 por ciento si el libro cuesta más de 9 99 hasta 200 euros o lo que sea 35 por ciento vale entonces la franja donde te dan el 70 por ciento de las regalías que es mucho es entre 2 99 y 9 99 por lo tanto hay muchísimos libros en amazon que cuestan 2 99 3 99 4 99 e incluso más vale bien cuando poner un libro a 0 99 primero si estás haciendo una oferta especial como una promoción una rebaja del precio normal de 2 99 por ejemplo cuando ese libro es un libro de una saga o de una serie y te interesa que el primer libro sea muy barato para que la gente lea los siguientes es y o también lo puedes poner a 0 99 si tú no quieres ganar casi nada con cada venta pero que te interesa es que ese libro llegue a muchísima gente aunque parezca increíble que el libro cueste 0 99 a 2 99 que hay dos euros de diferencia es una diferencia importante o sea hay libros que si van en 0 99 mucha gente los compra y que se va en 2 99 ya no lo compran y tú dices a ver pero dos euros de diferencia es ridícula esta diferencia sí pero para muchos compradores esa diferencia es sustancial y eso es curioso de todas formas yo te recomiendo que para el ebook el ebook cueste entre 2 99 3 99 4 99 algunos autores nos escriben y dicen yo quiero que mi book que publica con nosotros valga 10 euros digo a ver 10 euros para un ebook es muy caro vale sobre todo en amazon es caro es que muchas editoriales tienen el ebook a 10 euros sí pero tienen el ebook a 10 euros por una razón diferente a la tuya las editoriales convencionales cuyo modelo básico es vender libros en papel en librerías no tienen ningún interés en vender ebooks ninguno entonces a ellos casi les interesa poner un ebook muy caro porque en realidad lo que quieren venderse el libro en papel porque el libro papel tiene un mayor margen y por eso ponen libros en ebook carísimos carísimos a un precio bajo mi punto de vista disparatado ahí es donde los escritores independientes como nosotros tenemos una oportunidad de competir en precio con las editoriales convencionales que ponen unos precios absolutamente exagerados de 10 15 euros por un ebook es un disparate pedir 15 euros por un ebook eso no tiene ningún sentido algunos autores me dicen 10 euros el ebook digo no 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 te recomiendo esto vale si el libro va tiene entre 200 páginas hasta 200 páginas o 300 más o menos no es muy largo 299 a partir de 300 páginas 399 si el libro tiene más de 500 por ejemplo pues puedes poner 499 no pongas nunca más de 5 euros o dólares por tu libro en ebook no te lo recomiendo para nada de acuerdo luego vamos a hablar de el tema del papel bien libro en papel cuánto ganas en amazon con la venta del libro en papel ganas el 60 por ciento quitando el coste de impresión por ejemplo imprimir tu libro cuál es el coste de impresión el coste de impresión es lo que cuesta hacer el libro físico lo que amazon te cobra por imprimir la obra tu libro vale 5 euros imprimirlo de acuerdo bien y tú pones el libro a 15 euros entonces de esos 10 euros de diferencia te corresponden 6 euros para ti 4 euros para amazon 6 euros por un libro de 20 euros es dinero y tiras es poco no no es poco una editorial te da el 10 por ciento el 10 por ciento 20 euros son dos euros 6 euros dos euros es tres veces más lo que ganas publicando en amazon como escritor independiente que lo que ganas con una editorial convencional por lo tanto ganas el triple o sea que el margen de ingreso es mucho mayor que precio poner un libro en papel si el libro no es muy largo un libro normal 150 páginas 998 pues un buen precio 10 98 12 euros vale si el libro tiene ya una extensión muy muy grande a partir de 300 páginas 400 500 bueno puedes subir a 15 euros 20 euros no más de 20 25 euros algunos escritores independientes yo he visto que ponen el libro a 40 euros un libro de 200 páginas eso es una locura nadie va a pagar ese dinero por un libro vale o sea muy fan tienes que ser una persona y estar muy enganchado a ese autor para pagar 40 euros por un libro 200 páginas se puede pagar 40 euros por un libro bien si es un libro a color con muchas imágenes muy largo en tapa dura no sé qué como un objeto ya de lujo pero un libro en una edición de bolsillo en amazon 40 euros es una locura una vez una autora que no publicó con nosotros pero nos contactó de méxico y nos pidió una asesoría del libro me dice no se está vendiendo digo cuánto vale el libro 40 euros en papel y 20 euros en ebook digo 20 euros en ebook 40 euros en papel dice y no se vende cómo se va a vender no se va a vender es muy caro tienes que bajar ahí tienes que apretar en precio no baja baja precio y bajo y las ventas aumentaron evidentemente tenía una audiencia y bueno pudo monetizar esa audiencia de acuerdo tú puedes ir tienes que ir regulando los precios en función del número de páginas en el libro en papel algunos consejos adicionales la mente se fija más en la cifra de la izquierda que la de la derecha cuando tú pones 2 99 la mente humana piensa que vale dos euros más algo si tú pones tres euros vale tres euros pero si tú pones 2 99 vale dos euros más 99 y la mente se fija más en el 2 que en el 99 en realidad que un libro cueste entre 2 99 y 3 euros la diferencia es un céntimo vale 0,01 menos de un céntimo pero la para la mente humana esa diferencia de 0,01 es muy grande 2 99 no es lo mismo que que tres euros es curioso esto cómo funciona nuestro cerebro pero es así vale por lo tanto juega con esto 2 99 2 98 3 97 luego hay algunas estrategias de precio muy interesantes que es poner precios raros por ejemplo 326 326 326 ni es 3 ni es 4 sí pero es un precio raro digamos y eso hace que la mente se fije más en el precio del libro y llame más la atención que no 2 99 que hay muchos libros a 2 99 vale nosotros como estándar en la editorial letra minúscula solemos utilizar 2 99 en ebook 9 98 en papel pero todo esto hay que ir regulando en función del número de páginas de cómo es el libro etcétera etcétera de acuerdo gracias espero que estos consejos hayan sido de utilidad para ti suscríbete al canal dale a me gusta compártelo apúntate a nuestra lista de correo el enlace está aquí en la descripción del vídeo visita nuestra página web letra minúscula puntocom si quieres publicar un libro con calidad podemos ayudarte somos las personas correctas para hacer realidad tu sueño de publicar un libro con calidad hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor